¡Fuera, Máscara! 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 a todos. Además de tener una excelente voz, es una admirada atleta. Una leyenda del boxeo que logró el título de Peso Mosca Femenino, el Consejo Mundial de Boxeo de 2011 a 2012 y el título de Peso Gallo Femenino de 2017 a 2020. Su gran éxito la convirtió en la mayor diva del boxeo mexicano, teniendo presencia en diferentes programas de televisión, medios impresos y reality shows. Escoba es un claro ejemplo de temple y constancia dentro y fuera del ring. ¿En quién es la máscara? Nos demostró que está hecha de buena madera y no le tiene miedo a nada. Escoba es Mariana La Barbie Juárez.